¿Qué es el hecho de tu bautismo? ¿Qué es la disposición gratis, por supuesto, siempre para cualquier cosa que veas que te puede ser útil? Las sensaciones son siempre las mismas, o sea, somos el caso de uno personal y el grupo es bastante devoto de la Virgen a través de tantos años, de toda la vida y las sensaciones de paz para pedirle, para agradecerle todas las bendiciones que hemos recibido en todo este tiempo que llevamos juntos. Así que en todo momento, aunque nos vaya bien, aunque nos vaya mal, siempre le venimos a pedir y siempre le venimos a agradecer. La verdad que siempre hemos tenido la suerte de tener buenos grupos, grupos que peleen cosas importantes y aunque no nos vaya bien, de todas maneras, siempre hemos tenido una buena convivencia en todo aspecto. ¿Eso es determinante para el éxito de un grupo? Nosotros creemos que sí, nosotros creemos que en base a la buena convivencia, al saber estar en grupo, convivir en grupo, todo se hace, no sencillo, pero por lo menos, viste, tenés mejores perspectivas de éxito. Siempre, viste, todo lo que juguemos, en el caso de Vélez, siempre tenés que ser protagonista y, bueno, ojalá que podamos estar mantenernos ahí arriba. ¿Es verdaderamente un privilegio estar en Vélez? Sí, la verdad que sí. La verdad que es una institución que te ofrece todo y, bueno, la verdad que estamos muy contentos. Desearles lo mejor, estoy a su servicio, o sea, que cuando quieran ir allá a la Villa Olímpica de Vélez, agradecerles esta nota y, bueno, decirles lo mejor. ¡Gracias!